El Sancocho Aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer y el pato está muriendo de risa Esto es una lava cámara que yo no la acepto no señor A mi me cobraron pa' bailar El Sancocho pato como no Oye mi compay tenemos que resolver Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Allá vaya Sacúdete Ya va amanecer la fiesta se está acabando Hay que resolver los gallos se están cantando El Sancocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer y el pato está muriendo de risa Esto es una lava cámara que yo no la acepto no señor A mi me cobraron pa' bailar El Sancocho pato como no Oye mi compay tenemos que resolver Allá vaya Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zumba roya Acúdate Oye que sabor ¿No se la conoce piano? Claro que sí ¡Vaya! Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, zumba que zumba Gracias.